Bueno, estamos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en la ciudad de Santa Marta. Les había prometido un recorrido desde el aeropuerto hasta el ingreso a la ciudad de Santa Marta. Ya había hecho un recorrido desde el rodadero hasta este aeropuerto. Quiero que aprecien ustedes este recorrido que es de alrededor de unos 10 minutos. Este es un nuevo aeropuerto ya, pues remodelado totalmente y ya está a la altura de una ciudad como Santa Marta. Vamos a arrancar desde aquí y vamos a dirigirnos al ingreso, a la Glorieta de la Lucha, donde se ingresa a la ciudad de Santa Marta. A la mano izquierda hay una playa donde viene mucha gente a veces a bañarse, a tomar el sol. Y aquí vamos saliendo del aeropuerto. A mano derecha van a poder apreciar ahorita parte de la pista. A la mano derecha. A la mano derecha. A la mano derecha. A la mano derecha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.